Hola de nueva cuenta a todos mi nombre es Mario Ruiz y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo curso de SQL en Oracle Bueno vamos a empezar que es SQL, SQL son las siglas de lenguaje de consultas estructuradas el cual es un lenguaje de computadoras que tiene la finalidad de almacenar, manipular y consultar información almacenada en una base de datos relacional como podemos ver en el gráfico de a la derecha, este icono es la representación de una base de datos SQL o SQL es el lenguaje estándar entre los sistemas de bases de datos relacionales como lo son MySQL, Access, Oracle, Sebase, Informix, Postgres y SQL Server además de tener estas bases de datos relacionales entre si el manejo estándar de SQL como lenguaje suelen tener sus propios lenguajes internos de programación como por ejemplo Oracle que utiliza el PLSQL para hacer programación con datos aparte de la utilización de Java para hacer el front de sus aplicaciones para que nos va a servir SQL, pues por ejemplo si trabajamos en una instancia de gobierno y manejamos datos de gente podríamos acceder a la información de una base de datos y consultar información de un individuo en específico describir información, armar reportes por ejemplo, definir y consultar información por ejemplo, armar reportes y aparte calcular ciertos números embeber sus funciones con otros lenguajes de programación como podría ser una página web podrías hacer el front con PHP y podrías manejar los datos que se utilizan en la aplicación con un sistema como lo es MySQL por lo mismo, pues necesitarías aprender SQL para manejar esta información, crear y borrar bases de datos y tablas definir procedimientos almacenados, funciones y vistas por ejemplo, crear lo que se conoce como robots o automatas en el servidor de base de datos para que en determinado tiempo se generen reportes en automático aparte de definir los permisos sobre la información, decidir quién y quién no puede acceder a ciertos datos ¿Quién tiene como obligación aprender SQL? pues para empezar el administrador de base de datos que es una persona, es un puesto importante dentro de la institución ya que de su labor, de su buena labor depende que toda la información que todo el flujo de trabajo del día en una empresa, pues salga por segundo lugar, pues tenemos al desarrollador de PLSQL que es el que desarrolla con los datos y en tercer lugar, opcional, podríamos tener al desarrollador de front como puede ser el programador de Java, al de .NET o al de C Sharp que requiere de SQL a niveles muy básicos para poder conectar sus aplicaciones con el contenedor de los datos que podría ser cualquiera de las bases de datos relacionales que hemos dicho los resultados previos del estudio de salarios de la revista de SG Guru mexicana de software del 2016 nos dice que, por ejemplo, el desarrollador de PLSQL que es el que desarrolla con los datos se encuentra en una mediana de $27,000 pesos mexicanos a $28,000 mientras que el puesto de administrador de base de datos se encuentra con una mediana de los $19,000 a los $22,000 ¿En dónde se utiliza en el mundo real? SQL, pues se podría, donde tú ves un software es casi 100% seguro que encuentres una base de datos detrás por ejemplo, las aplicaciones móviles para Android y iOS manejan una base de datos, por ejemplo SQLite para almacenar la información que manejas con las aplicaciones por ejemplo, también tenemos en seguridad informática lo que es el sistema operativo Kali Backtrack puedes encontrar la base de datos de MySQL o Postgres debido a que, por ejemplo, Metasploit necesita una base de datos para almacenar los payloads para generar ataques en páginas web, pues páginas como eBay, Amazon Mercado Libre, manejan bases de datos para almacenar la información de sus clientes igual que si tú tienes como proyecto realizar un sitio en WordPress o en Jomla pues igual vas a necesitar de una base de datos para poder almacenar toda la información que manejes motores de búsqueda como Google y Yahoo cuentan con sus bases de datos instituciones bancarias como por ejemplo en México Bancomer, Santander o Banamex manejan y contratan a expertos en SQL o en PLSQL aparte de los programadores para front o en instituciones de gobierno igual se encuentran disponibles puestos de gente que conozca sobre SQL pues con esto te doy la bienvenida al curso espero que te suscribas y aparte te hago la invitación a que sigas los demás cursos que estamos dando ofreciendo para desarrolladores de PLSQL nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!